Hoy amanezco a la misma hora de siempre, le mostro la calle a su tira de gente Hoy es un día normal, a más días y más, hoy como siempre soy un poco más Hoy es una mierda, así es como te entiendes, hoy es una mierda, a mí no se entiendes Misiones de ideas, en un tanto cabeza, misiones de ideas, pero ninguna buena Piensas y piensas, porque de repente te encuentras al agosto y al rato no te mueves Te encuentras los golpados, no arrodigues, vayas, un nuevo desvanece, vete a hacer una su mirada La gente en los brazos es que la gente no perdona, intenta levantarte, pero tus botas te abandonan Supleta escondida, tirado en la acera, supleta escondida, con la cara en tu espas Supleta escondida, te entiendes asustado, supleta escondida, tus botas deseado Con el rostro, con los neros en el suelo, los neros se mueven, te entienden como perra Y no, no, sin ni ordenadas, los guerres, la letra, oí, con la angustia, los neres Porces a la calle, y también tu alma, porces a la calle, ya no quiero despejarse No, 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 no Nadie te ayuda a tuosラ, con el pan de los segundos, pero tu entienda lo que queda en la acera Lo único que quieren es que engancia el combate En el tiempo tampoco se ha como antes O la sola hay una cosa que rota tu cabeza Y es que todo sufrimiento vuelve a la contra de las peras Lumbres de escondidas, tirado en la acera Lumbres de escondidas, con la cárcel no Lumbres de escondidas, en este es asustado Lumbres de escondidas, su pata de ansiado Lumbres de escondidas, su pata de ansiado